¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la etapa que vamos a hacer el Mombetux. Como veis, estamos terceros con Alberto Contador y cuartos con Daniel Ebenati. En esta serie que no es el sueño de Ebenati, sino es la venganza de Alberto Contador. Ahí estamos, decimoquinta etapa, Froman, Diezleck y Pierre Roland. Son los favoritos. Es una etapa fácil, pero el último puerto es un puertarraco. Vamos a intentar algo con Maika. Como queráis decirlo. Yo digo Maika, pero bueno, Maika, como queráis. Bueno, vamos a coger al baricó, que es importante aquí la barra verde. Amarilla, perdón, no soy altónico. Vaya, barra amarilla. Que vengo de ver el tour y estoy un poquito todavía sofocado. Barra amarilla, es importante aquí la barra amarilla porque el puerto último es de los más difíciles que hay en el Tour de Francia, en Mombetux. El puerto este desértico es duro duro. Bueno, antes del puerto hay tres puertecitos ahí que son cuatro puntos de montaña. Supongo que intentaremos disputarlos ahí con Maika para conseguir ahí asegurar un poquito el segundo puesto. de la montaña. Y bueno, aquí tenemos a Maika. Ahí vemos a Chris Fromm y Alberto Contador que están ahí en paralelo con Sandy Casar. Y bueno, atacamos ya con... Con el bravo y joven escalador. Ahí estamos ahí apetando, vale. De momento creo que no me sigue nadie, no me han avisado de que siguiera nadie en la escapada. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la etapa de Latruado Mines, que fue... Que fue hoy, pero bueno, como pongo el vídeo mañana, pues fue ayer. Digamos que fue ayer. Fue ayer y la verdad es que Chris Fromm estaba fortísimo. Sabíamos que estaba fuerte por el criterio en Dauphiné. Y que Alberto no estaba en su mejor momento, pero... No sé, yo creo que Alberto Contador se cebó mucho siguiendo el ritmo de los Sky, sobre todo de Richie Port. Y al final yo creo que le pasó factura. Si se hubiera dosificado más, igual hubiera perdido algo menos. Igual que Purito Rodríguez. Bueno, Purito Rodríguez en un artículo que he visto lo dijo. Bueno, ya sacó un minuto y veinte, con lo cual eso ya está hecho. Purito Rodríguez también lo dijo, ¿no? Dijo que sí, que si se hubiera dosificado un poquito más hubiera perdido menos tiempo, pero que se cebó. Y bueno, Alejandro Valverde la verdad es que estuvo en su nivel. Es el que veo yo que estuvo en su nivel. Miquel Nieves estuvo bastante bien. Y Gorantón también. Porque son puertos que no le van bien, ¿no? Lo que es a Igor Antón. Que a Igor Antón le van bien puertos cortos y durísimos. Y bueno, la verdad es que aquí con Maika, con el tiempo que estoy sacando, en teoría será suficiente para coronar el puerto este de cuarta. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, me han cogido justo para quitarme el punto. Pero si se acaba 40 segundos en el último kilómetro. Bueno, aquí ya me están haciendo las cianides. Las cianides que me están haciendo y que seguro que se han hecho a todos vosotros que tengáis el juego. Ya me están ahí trolleando. Me han quitado 100 euros y un punto de montaña. Bueno, este no se me escapa ni de coña. Y bueno, con ese speed intermedio que hay ahí intentaré meter luego por detrás a Benati. Porque creo que le sacaba 8 puntos. Creo que le sacaba, ¿no? 8 Cavendish. Pues bueno, intentaremos recuperar algo y coger el liderato si no puntúa Cavendish. Bueno, aquí cojo a Caruso, que es una buena rueda. Era el italiano del Catiusa. Y vamos a quedarnos aquí un poquito tranquilos. Estamos aquí con Golka de Inzagirre, con Christoph Kern. Con Pocho Vivo, que Pocho Vivo es un buen escalador. Y con Caruso. Vamos a quedarnos aquí un poquito. Aquí estamos con Inzagirre. Vamos a ver a Pocho Vivo, que este es el mejor escalador, supongo. Supongo que será mejor que yo, lo normal. Está al 70º, es un disparate. Que esté el 70º en la general a 27 minutos. Se lo ha tomado con calma. Y bueno, Christoph Kern. Que si bien sí que se defiende en montaña, su especialidad sería más contrarreblas. Bueno, yo voy poniendo las generales un poquito a la derecha. Para que vayáis viendo. Ahí Maika está el segundo en la montaña. Con poca diferencia de Pierre Roland. Pierre Roland. Vemos a Christoph Kern, que sí, lo ponen ahí un poquito más como especialista en montaña. Y bueno, en la general está el 29º, que está bastante decentillo. Bueno, Caruso muy mal. Caruso está muy mal ahí en la general. Y bueno, vamos a seguir hablando de la etapa del Tour de Francia. Mira, ¿qué va a pasar ahora? Porque la gente está muy disilusionada con Alberto Contador. Yo también. Yo soy un poquito, bueno, disilusionado. No, me fui un poquito ahí triste. Pues porque no podía, ¿no? Incluso Krausinger iba más fuerte que él. O sea, estaba clarísimo. Fue un poquito como lo que le pasó hace... No, el año pasado. Lo que le pasó a Evans con TJ Van Garderen. Que bueno, yo sabía que TJ Van Garderen me imaginaba. Bueno, sabía, no. Me imaginaba que le iba a pasar lo que le ha pasado este año. Ya lo dije en alguno de los vídeos. Los que lo seguís, lo habréis oído, tal. Que decía yo, a TJ no va a ser tan bien. Quedará décimo quinto, décimo sexto. Y bueno, aún así fui bastante benevolente. Porque a lo mejor no queda ni el trigésimo. Pero bueno, veremos, veremos a ver cómo acaba el final. Pero bueno. También sabéis que yo dije que Nairo iba a ganar el... El Mayotte Amarillo de calle. No es que me esté poniendo las medallas, pero... Lo dije en el directo. Que para mí era uno de los máximos... Favoritos. Realmente dije que los máximos favoritos para mí eran... Pinot, Lutsenko, si estaba bien, que está muy mal. Está muy mal Lutsenko. Y Nairo Quintana, pero... Al tener que mojarme entre uno de los tres, dije Nairo Quintana. Y increíble el colombiano. La clase que tiene como escala. Y como baja, la verdad es que es un espectáculo. Nairo Quintana es... Es tremendo, ¿no? Y va a hacer un tour increíble, yo creo. Va a hacer un tour increíble. Y con lo joven que es, tiene un futuro. Yo espero el próximo año ver a los colombianos. De Sky a Betancourt y a Nairo. Y espero ahí que la líen pardísima. Y bueno, hablando un poquito de lo que queda de tour. Diciendo que sí, Galberto Contador. La crisis que tuvo a mí me sorprendió. Que tuviera tanta crisis. Es un fondista, ¿no? Y es muy valiente. Ya los que recordamos del tour del 2011. Que tuvo muchos problemas, pues... Cuando... Cuando está tan atrás en la general. No tiene nada que perder. Y se va a mover. Sabemos todos que se va a mover. Igual que se movió en la etapa de Alpe d'Huez del 2011. Que hizo una... Que dinamitó la... La etapa. Y fue una etapa increíble. La que al final ganó Pierre Roland. Y le quitó en parte a Alberto Contador a Samuel Sánchez. Porque se llevó por detrás a Pierre Roland. Pero bueno. Yo estoy seguro, ¿no? De que se va a mover. No... Lo veo muy difícil de que pueda ganar. Porque además quedan dos contrarreloj. Pero seguro que va a haber espectáculo. Y yo lo que haría... Yo lo que haría en este tour es... Porque como hay muchos españoles que están en el ajo. Como es el mismo Alberto, Alejandro Valverde o Purito Rodríguez. Es que entre ellos... Intentaran reventar a From. Porque From... Vale, es un... Es un portento físico. Es muy buen contrarrelojista. Y está en una forma increíble. Y tiene el mejor equipo ahora mismo. Está demostrado. Pero... En las etapas, por ejemplo, como la de mañana, la de hoy. Eh... La que... Yo lo que haría es... Molestarlo. Molestar a su equipo. Valverde tiene buen equipo. El Movistar. Bueno, aquí voy a coger los puntos con... Con Maika, los 1500 euros. Vale. Y ahora... Y ahora con Benati intentaremos coger ahí... Más puntos. Vale, voy a coger ya a Benati. Voy a coger ya a Benati. Y bueno, eso. Valverde tiene buen equipo para mover. Hizo bien lo de Nairo. Porque molestó bastante a... Al Sky. Y bueno... Captiusa también tiene buen equipo. Tiene a Dani Moreno. El mismo... El mismo Purito. Tiene a Losada. Que también puede incordiar. Voy a ver si puedo aquí subir puestos con Benati. Y bueno... El... El Saxo Van también tiene ahí... Buen equipo. Y Krausiker está fuerte. Entonces... Tienen que molestar. Tendrían que intentar llegar a un acuerdo o algo. Y decir... Vamos a reventar a From. Que From es muy reventable. En la Vuelta a España yo lo he visto reventado. Sobre todo la última semana. La última semana lo puedes reventar. Y... Porque From es muy combativo y... Y no es muy cerebral en ese aspecto. Siempre intenta estar adelante y... Y explota y revienta. ¿No? Como todavía es bastante joven. Yo creo que se le puede reventar. Fácil no? Pero tiene que ser entre todos. Que le metan todos ataques. Que intenten dejarlo solo. Que los incordien. Es la única manera. Voy a coger aquí la rueda de Swift. No es SWAT. No es de los hombres de Harrison. De Harrison. De la película SWAT. Es Swift. Vamos a poner aquí que estorbe los relevos. Vale. Y bueno. Me voy a escapar ya para asegurarme. Porque en el sprint cara a cara no creo que gane. Entonces lo que voy a hacer es... Me escapo ya quedando un kilómetro y pico. Ahí vemos al fondo la pancarta. Me meto aquí un poquito de... Pomelo este. Que me recupera un pedín de sprint. Y aseguramos. Vale. Perfecto. Ahora ya me pueden coger si quieren. He cogido 10 puntos. Vale. Creo que no he cogido el mayor verde porque me hubiera avisado. Si me hubiera cogido el mayor verde me hubiera avisado que ya soy mayor verde. Me parece que no. Sí. Bueno. Vale. Y esa yo creo que es la única opción que hay ahora mismo. Si vosotros tenéis alguna idea así estratégica de... De que se puede hacer para intentar reventar a From. No dudéis en decírmelo. Pero yo creo que es lo único que se puede hacer. Entre los españoles que tienen buenos equipos los tres. Intentar petarlo ahí a... Al equipo. Mover fichas continuamente y reventarlo. Por cierto. La etapa de Bañeres. Es bastante dura porque son muchos puertos. Vale. Acaba en descenso. Pero son muchos puertos. Alberto baja bien. Alberto baja bien. Con lo cual. Si se encuentra bien. Podría intentarlo. Podría intentar en los últimos kilómetros del último puerto. Estirar la carrera y lanzarse bajando. Estaría muy bien. Van a hacer toda la etapa entera. Desde las once y media creo que de la mañana. Van a empezar a hacer la etapa. O sea que va a ser... Va a ser un etapón. Es una etapa de mañana con riesgo. Yo creo que la de hoy. Porque claro. La etapa que estoy haciendo el vídeo. El mismo día que se hizo la de Axtroado Maynes. Con lo cual. Vale. Voy a hablar como el día. La etapa de hoy del tour. Es de riesgo de... Bueno. Venati está escapado todavía. Y no sé. No acaban de cogerle. Es de riesgo de fuera de control. Porque es... Larga y... Y tiene muchos puertos. Y es una etapa que yo creo que... Es que les interesa a los equipos empezar a moverla pronto. No como la de ayer. Que... Que se movieron ahí. En el... Bueno. En el puerterraco este. De Oz Category. Bueno. Muchas ganas de ver la siguiente etapa. A ver como se mueve. Bueno. Aquí Christoph Kerr que me está atacando. A ver. Aquí se me ha ido el salto al cielo. Vamos a pillar la rueda de Gorka. De Gorka y Zaguirre. Y ahí Christoph Kerr. Con Pocho vivo. Que están intentando... Meter unos metros. Pero bueno. Aquí me doy un calentón para llegar para ellos. Vale. Este es el último puertecito así de tercera. Que son... Creo que 300... 300 euros. 300 euros. Y... Dos puntitos de montaña. Y bueno. Para que se lo lleven ellos. Pues me lo llevo yo. Estaba a cuatro puntos de Benati. Y ahora creo que estoy a dos. Ahora creo que estoy a dos puntos de Benati. Bueno. Tengo ya tiro el... El maillot verde. Estoy a punto de cogerlo. Bueno. Etapas ya nos quedan poquitas. Con lo cual. La idea es intentar meter ahí... Diferencia con los puntos de spins intermedios. Y en la última etapa nos jugaremos. Yo creo que en la última etapa nos vamos a jugar el maillot verde. Cabendiz y yo. Bueno. Sería bonito, ¿no? Ganar todos los maillots. El que me veo más difícil es el de jóvenes. Veremos a ver aquí si Maika... Puede aguantar. Porque a Tibo Pinot le han puesto muy chetao. Pero bueno. Vamos a intentar incordiarlo. A Tibo Pinot con el maillot este. Quedan aún etapas para poder molestarle. Bueno. Aquí voy tranquilo. Arrerea de Pocho Vivo. Aquí tranquilito, relajado. Y dentro de nada... Hoy ya vamos a empezar a tirar. Vamos a empezar a tirar desde este puerto. Bueno. También quería comentar que he visto el... Que no quería verlo, ¿no? No. Nunca... Desde que... Lane Sandström hizo... La entrevista esta con Oprah. No quise verla entera. Porque como buena aficionada al ciclismo... Me pareció un mazazo tremendo para el deporte. Y me prometí intentar no verla, ¿no? Pues no lo he cumplido. Porque la he visto. Bueno, he visto por lo menos la primera parte. Que duraba una hora y pico. La verdad es que las preguntas que le hace Oprah... Que yo no la conocía. Y mucho más que por oídas. La verdad es que son... Lo hizo muy bien. La verdad es que encauzó la entrevista genial. Es curioso, ¿no? Que no tengamos aquí periodistas... De esta índole. Para hacer entrevistas tan... Uy, aquí estaba... Aquí estaba mirando... Mirando la hora y se me ha ido. Pues eso, no tenemos aquí periodistas de esta índole... Para hacer estas entrevistas... Tan duras. Bueno, aquí voy... Creo que me venía, vale. Me la aseguro. Unos 300 euros. Vale, pues ahí vamos a adelantar esto ya hasta el puerto. Pues eso, que no tenemos aquí periodistas de esta índole... Para hacer entrevistas tan duras, ¿no? Ya que el personaje... Se ofrece a hacer la entrevista... Y se queda en el acuerdo de que se puede preguntar... Y no hago lo que se quiera. Y no hay límites. La verdad es que fue una entrevista sangrante totalmente. Y... Los resúmenes que vi en la tele no tienen nada que ver. Con la entrevista final. O sea, que es muy dura y muy... Y saca muchas cosas, ¿no? Porque ahí se nota que Lee Sandstrom intenta no contestar... O dejar cosas ambiguas. Pero la obra... Lo machaca y le sigue preguntando. Y se lo sigue diciendo. Y al final es que se lo saca. Se lo va sacando todo. Se lo saca todo. Y es una entrevista que me gustó mucho... Por la información que saca. Pero es la verdad que es muy triste, ¿no? La... 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 Es una... Una parte del ciclismo de... De mucho tiempo. De una década prácticamente. Que... Que te quedas como diciendo... ¿Por qué, no? Y bueno, ya vamos a Andy Slick. Que está intentando escaparse. Lo que pasa es que en este terreno... Que se intente escapar Andy Slick en este terreno... Que es... Un pelín sube y baja con estos Llanos... La verdad que es curioso. Se está reventando ahí. Yo... Yo no voy a coger ahora mismo a Contador. No me voy ni a molestar. Ahí vemos lo que tienen Llanos. Y las stats de Andy Slick. Y cómo está de barra... Verde. Pero es que no... No me voy a molestar ahí en seguirle. Mira, y Roland le sigue. Para mí que se están quemando tontamente. Ahí ya está habiendo un corte. No me voy a meter ya en esa guerra. No me voy a meter. Y bueno, aquí tenemos a Macca. Que vamos a empezar ya el puerto este. Que son unos 16 kilómetros. 17 más o menos. Vamos a ver si lo ponen tan duro como es en la realidad. Porque este puerto es durísimo. Ahí vemos que de barra verde me queda poco. Me quedan solo dos cuadrantes. Menos de dos cuadrantes. Menos de la mitad de barra verde. Con lo tal... Con lo cual me queda menos de la mitad de barra amarilla. Bueno, aquí voy a coger rueda de Izaguirre. De Izaguirre. Que a veces digo Izaguirre. No sé por qué. Casi tonto. Vale, Benati. Vamos a ir un pelín aquí... ...habituallando. Porque me interesa que Benati esté fresco. Para siguientes etapas. A ver si puedo pillar una rueda. Vale. Lo que se interesa también es que no se corten. Que se corten cuanto más tarde mejor. Porque bueno, Benati estaba cuarto en la general. Entonces claro. ¿Qué me interesa con Benati? Si con Benati hago un top 20, un top 25 en el Tour de Francia. Que me quiten lo bailado. Así de claro. Es que no puedo decir otra cosa. Ahí Cavendish ya se ha cortado. Vamos a coger aquí la rueda de Feliu. Mejor la de Joni Hagerland. La del campeón de Holanda. Bueno, aquí me está atacando Caruso. Vamos para allá. Me está atacando aquí Caruso justo en el inicio del puerto. Bueno, esta es la loma. Realmente el puerto empieza sobre los 17 kilómetros. Porque tiene 17 kilómetros según bien... ...el horario de la etapa. Por internet. Que tenía unos 17 kilómetros. Según donde lo veas te dice una cifra u otra. Pero sí, más o menos eran 17 kilómetros. Y aquí ya va a empezar. Vale, aquí Paulinho que está un poco petado. Vamos a meterle barra amarilla. Vale. Aquí está Contador. Vamos a ir eligiendo. Chris Anker Sorensen. También está ahí un poquito con la barra amarilla. Vamos a... No hay excesos para él. Vale, sí. Me están atacando ahí alguien. Pero... Pero queda mucho todavía. No sé. Ahora empezamos. Esto... Para el equipo es importante. Más o menos ir metiéndole... Metiéndole alimento. De momento ahí veo a From. Ahí adelante. Que From es el que más me preocupa. Los demás no me preocupan. Bueno, aquí están pegando un tirón. Están pegando un tirón desde el principio. Nicolas Roach. Benati ya se está quedando. Vamos a meterle aquí. Bueno, ahí ya se están escapando. Se queda aquí Kadelevan. Se queda Kadelevan. Rujano y Amador. Vamos con Alberto Contador. Que está aquí. Luis León Sánchez. Kruijic. Spilak. Kesiakoff. Skarponi. Bratkovich. Igor Anton. Robert Gessing. Bueno, Robert Gessing que se escapó ayer. Robert Gessing la verdad es que... ¿Qué vamos a decir de Robert Gessing? Del tulipán. Krauss-Higler aquí. Vamos a intentar aquí ir justo en la curva. Me han dejado en la curva vendido. Vamos a meter aquí energía. Uff. No le queda ahí barra roja. Venga, llega aquí. No te vayas de aquí. No te sueltes de aquí con Chris Anker Sorensen. Ya lo habíamos doblado a Chris Anker Sorensen. Ahí lo vemos. ¿Cómo está doblado? El de... Bueno, llevamos a Contador ahí adelante. No sé si va a poder llegar ahí... Kruijic para ayudar. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Aquí hay un problema que tiene el juego con el ping anillo. Porque tú pones a uno que te proteja. Y si está muy detrás es que ni se molesta en ir. En el juego del año pasado tú pones a uno que te proteja. Y aunque tarde un rato, al final llega. Aquí es que si está muy atrás ni se molesta en ir. Con lo cual eso te pone mucho problema. También si tú subes a un corredor para que luego te ayude. Aquí voy a coger a Andy. Y voy a pegar aquí un pequeño hachazo ahí. Para hacer un poquito más de corte. Vale, aquí metemos ya el pomelo este. El albaricoque. Que recuperamos un poquito de barra amarilla. Bueno, aquí... Un esfuerzo aquí extra de Andy Sle para cogerme y de pie Roland. Vale, tenemos ahí bastante cerca ya a los... A los escapados. Maika... A ver... ¿Está escapado? ¿Qué tío? Ocho segundos. No estás sacando nada, tío. ¿Por qué te has escapado? ¿Por qué te has escapado? Mira, aquí vemos ahí la pendiente del 10%. Bueno, ahora no voy a hablar de... De lo del pinganillo. Porque esto ya es el... Momento ya final de la etapa. Aquí tenemos a Andy Sleck. A Roland. A Pulito Rodríguez. Lo importante es que no está Chris Fromm. Chris Fromm aquí no está. Y vamos a pegar otro pequeño hachazo. Bueno, pequeño no. Otro hachazo. Hachazo en toda regla. Ahí otro tirón. A ver cómo los ha asentado. Queda muchísima etapa todavía. Me meto ya aquí el trozo de pizza este. El cuadrado de pizza. Me lo meto ya. Vale, ahí no me siguen. Ahí está Sleck, Valverde, Rodríguez y Roland. Detrás está Aníbal y Tiki Van Gardenen. Con lo cual ahí Chris Fromm no lo veo. Y bueno, tengo ahí a Maika que me puede hacer unos metros. Ahí van Der Broeck, Wiggins, Fromm. Vale, ahí están. Están bastante detrás Chris Fromm, que es el líder. Y quedan algo más de 10 kilómetros. Unos 11 kilómetros para meta. Vamos allá. Vamos a intentar coger rápido a este grupo. Y Maika me puede hacer unos metros importantes. Vale, aquí no se mueven por detrás. Ni Sleck, ni Valverde, ni Rodríguez, ni Roland, ni Vali Van Gardenen. A 1'31, pero yo los saco casi un minuto. 58 segundos saco a... Y Wiggins y Fromm, 1'47, que les estoy sacando a 1'14, si no me fallan las matemáticas. Lo estoy diciendo rápido. Bueno, Caruso se queda. Caruso se queda bloqueado totalmente. Maika aguanta ahí a final de grupo. ¿Qué me está esperando? Gorka Izaguirre es súper valiente. Veiremos cómo está tirando del grupo. El Euskatel, qué grande que es. Euskatel siempre moviendo la carrera. Cómo me encanta ese equipo. Cómo lo sabéis, que me gusta Euskatel. Son los leones del ciclismo. Profesional. Vale, Maika. No, no quería hacer esto, pero... Vamos a subirlo un pelín. Vamos a subirlo. Vamos a meter ya el albaricón, que recupera barra amarilla sobre todo y un poquito de verde. Vale. Vamos a poner a contador. Y vamos a poner que ahora que Maika tiene esto, aquí está contador. Que me proteja. Bueno, contador se está escapando. Maika. Estoy haciendo aquí el tonto porque no quería hacer esto. A ver. Pocho vivo me sigue. Vamos a coger la rueda aquí de Alberto Contador. Aquí calentón de Maika. Aquí se me ha ido la perola totalmente. Metemos el trozo de pizza. Contador que me está atacando solo por la IA. Contador no me ataque. Me está atacando la IA. Aquí súper calentón que se está pegando Rafita Maika. Para llegar a Contador. Bueno, bueno. Contador ahí. Que le queda cuadrante y poco. 7 kilómetros. Nada. Aquí no puede ni protegerme ya el polaco. Así que nada. Vamos por arriba. Vamos a ver. A 39 segundos. Purito. Yandy Sleck. Aquí cuidado con las curvas. A 148 está Caruso. Valverde a 58 con Roland. Nivaldi a 108. Con Van Garderen. Y a 125 está Fromm. Y Van der Broek. Y supongo que Wiggins también. Y Wiggins. A 133 Pinot. A 145 Kreuziger con Gessing. Vale. Esto ya está siendo un rosario. Vamos a poner que siga ataques ahí Maika. Porque podemos hacer doblete en la etapa. Bueno. Me queda para los 6 kilómetros y pico y medio más o menos. Que quedan de etapa. Me queda muy poquita barra amarilla. O sea que hay que intentar. Y no me queda de avituallamiento. Hay que intentar gestionar esta barra amarilla. Porque si voy a tope. Me da pajarón. Bueno. Ahí vemos los tiempos otra vez. 2-10 a Kreuziger. Kreuziger que se está quedando bloqueado. Ahí vemos a Kreuziger. Que no sé qué le está pasando. Tiene un mal día. Fijaos ahí la barra amarilla de Kreuziger. Está muy mal. Ahora mismo no sé qué hacer muy bien aquí con Maika. Porque claro. Me dice que no puede seguir ataques. Bueno. Aquí no puedo ver los tiempos. Porque me están metiendo las curvas. Estas a saco. A ver si puedo ver la hora. A 25. Ya Andy Slecky purito ha llegado. Con Maika. Con lo cual. Será mejor que cortemos los relevos de Maika. Seguir ataques y punto. Y dice que no puede. O sea que vale. Me está trolleando aquí Maika. Bueno. Aquí seguimos con el mayor de la montaña. Con Alberto Contador. 22 segundos a Andy Slecky. Que Andy Slecky. Ahí me está trolleando un poco. Purito también. Pero bueno. Andy Slecky purito son. Grandes escaladores. Valverde Nibali. Ahí los veo. Ahí los veo. Estoy ahora mismo. Intentando. Mantener. Sobre todo. La barra amarilla. Para el final de los últimos dos kilómetros. Me queda menos de un cuadrante. Un pelín menos. Un 93. Valverde. Y Van der Broe. Creo que ahí está. Ahí está Fromm. Sí. Fromm está ahí. Ahí con Anton. Con Van Gardelen. Kraussiger y a 238. Con Gesing. Esgedal. No. Anton está con ellos. Anton está con Kraussiger y con Esgedal. Y con Gesing. Bueno. Aquí no sé muy bien qué desarrollo ponerme. Estoy subiendo con un compact. Pues si me preguntáis. Bueno. Ya vemos ahí ya que estamos a punto de coronar. El puerto este la verdad es que el tema desértico se lo han currado. Por eso es que los gráficos ahí son flojitos. Pero como ya os he dicho muchas veces es un puerto desértico totalmente. Es un chorizo que hay en medio ahí. Este puerto es un chorizo. Ahí en plan muro. Una pared. 1.04. 1.04 ya es un tiempazo. Estoy sacando ahí 1.04. Y con 1.48 con Fromm Valverde. Aquí estoy gestionando el último kilómetro porque no me queda casi barra amarilla. 1.10. 1.10. Último kilómetro. Vamos a Alberto que nos ponemos otra vez de líder. Y aquí Fromm ha sufrido bastante. Aquí Fromm no sé qué le ha pasado pero no ha sufrido. Esto es lo que hay que hacer a Fromm en el Tour Real. Aquí vamos a espintar con tranquilidad. Bueno queda medio kilómetro. Espérate. Espérate. Espérate que a ver si me va a dar pajarón en los últimos metros y voy a perder un montón de distancia. Vale. Voy a coger a Maika ya que esto ya está. Vamos. Ahí había un escatel creo que era. No sé si ese era Izaguirre o Igor Anton que me ha adelantado. Este es Pocho Vivo creo el que está dando ahí cabezadas. Y ese será Roland. No sé si será Roland. Bueno Contador ya ganó como veis. Otra etapa para Contador. Purito. Andy Sleck. Voy a intentar aquí quedar lo mejor posible con Izaguirre. Joder Izaguirre. Qué tío. Cómo ha acabado. Es fuerte eh. Era Izaguirre. Ha acabado fortísimo el Euskater. Pocho Vivo y Sexto Maika. Está bien. 1.54 Van Garderen. Valverde. Van der Broek. Roland. Y bueno aquí voy a ir llegando un rosario de ciclistas. Aquí he marcado diferencias. Este es un puerto durísimo eh. Este puerto hay que verlo en el Tour Real porque va a ser un puerto durísimo. Lo malo es que la etapa de antes viene muy llana. Pero bueno es que tampoco hay muchos puertos duros cerca de Montbertux. Montbertux es complicado ¿no? Meterle más puertos. Como digo es un poco un chorizo que hay ahí metido. Una pared ahí metida en medio de la nada. En medio de un desierto. Bueno ahí van llegando. Vamos a ver las diferencias que hemos sacado. Porque ahí From no sé a cuánto habrá llegado. Ahí 2.04 me pone Roland. A mí se ha perdido más de 2 minutos. Bueno tendría que haber perdido más de 2 minutos Chris From. Porque me queda una contra reloj. Y luego quedan dos etapas importantes de montaña. Sobre todo la de Alpe Dued. Igual tiene que haberme puesto dos trozos de pizza de estos. En vez del albaricoqui de trozo de pizza. Pero bueno. Ahí está Alberto Contador. Su segunda victoria parcial. Y es la octava ya creo ¿eh? Es la octava ya. Ocho etapas que lleva ganadas aquí el saxo. Ahí el malleto amarillo que lo recupera. Alberto Contador. Ocho etapas ¿no? Sí. Cuatro de Benatti. Dos de Alberto. Kraussiger y Breskel. También en la montaña de Alberto. Ocho ganadas y dos segundos. Un segundo de Roche y un segundo de Breskel. Aquí está. Alberto Contador. Toma ya. Bombe Tux. Pedazo de pepino de tapa. Pedazo de final. Recuperamos ahí el amarillo además. Y estamos a un pelo de recuperarnos. De coger el mayor de la regularidad. A ver From. Esta es la general. A 1.06 From. Pero vamos a verlo bien. Vamos a verlo bien. Voy a salvarlo y vamos a verlo esto bien. 1.06 From. 2.25 Wiggins. 3.55 Valverde. 4.13 Purito. Benatti está al décimo séptimo todavía. Después de Bombe Tux. Esta es clasificación general de la montaña. Esto nunca hay aprenda a manejarlo bien. A ver. Etapa. Aquí está. Mike ha quedado el sexto. Ese es el dinero. Etapa. From. Montaña. Vale. Los puntos. Aquí le saqué dos. ¿No? Dos. Acá vendí. Le he sacado dos. De los jóvenes aquí. Equipos. Vale. Combatividad. Vale. El dinero total. Que llevamos 124.000 euros. Vale. La general. Krauss sigue aquí. La etapa es lo que quería ver. Venga. From ha perdido 2.02. 2.02 ha perdido From en la etapa. Roland igual. Valverde ha sido el que ha picado y tiempo. Pinot ahí ha llegado bastante bien. 3.57. Krauss ya le ha llegado con el tiempo de Pinot. Sorensen, Bresnel, Benati. Ahí ha acabado. Fotre. Benati ha estado arriba. El 43. El 43. Ha llegado a la vez Benati que Richie Porte. Flipar. Este Tour tiene que haber sido el salto cualitativo de calidad del Transalpino. Tiene que haber puesto todo eso ahí en el título de esta serie. Fijaos, el 43.000 ya ha llegado con Porte y con Urán. Y con Urán, eh. Ha llegado Benati con Porte y con Urán. Vaya tela. Voy a intentarlo, eh. Con las tapas que quedan y tal y cual y eso voy a intentar ahí con Benati hacer un puesto de honor. Que está ya el 17.000 que es ya un sueño para él. Y bueno, aquí la diferencia es que hay 1.06. Ahora queda una contrarreloj. Queda una contrarreloj. Y dos etapas. Bueno, el Tour está muy bien. El Tour, antes de que aquí, creo sigue el décimo primero. Que bueno, lo intentaremos mover para quedar un poquito mejor. Benati décimo séptimo. Esto es un sueño. Esto es un sueño para Daniel Benati. Después del sector de los Pirineos. Una contrarreloj. Y Monbertux está el décimo séptimo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Adiós, adiós. Hasta luego. Y nos vemos en la contrarreloj individual. Chao, chao. Por daros bien.